Hola familia, soy Fernando Pineda y te doy la bienvenida a este lugar donde tomamos algo que le encanta a los niños y lo transformamos en una herramienta para su crecimiento personal. Y el día de hoy analizaremos una de las películas más populares de los últimos tiempos, Frozen, así que no te lo pierdas. Desde siempre se han utilizado los cuentos y las historias como una forma de educar a los hijos, pues los cuentos tienen esa capacidad de transmitir información, moralejas, historias, vivencias, que por una parte son bastante atractivas para los niños y es una forma muy gráfica para que ellos aprendan aquello que le queremos transmitir. Hoy en día tenemos las películas que son un medio bastante importante para que los niños aprendan. Sin embargo, para sacar el mayor provecho a estas películas actuales, tú como papá y tú como mamá, necesitas estar muy bien preparado para ayudarle a tu hijo a que identifique aquellos mensajes y aquellos aprendizajes de cada película. Para eso recomiendo mucho que después de ver una película te sientes con ellos a platicar, analizar de qué trató la película y analizar todo lo que pasó en la película para poder producir un conocimiento, un aprendizaje de aquello. También si has visto alguno de mis videos te darás cuenta que recomiendo mucho que los papás utilicen como referencia ciertas películas o ciertos personajes cuando quieran enseñar algo a sus hijos. Así que el valor que tienen todas estas películas no solamente es para divertirnos, sino para también crecer como individuos y como familia. Empecemos a analizar qué es lo que pasa en esta película de Frozen. Es una película que ya tiene algo de tiempo que salió en el cine y estoy seguro que ya la has visto. Si no la has visto, por favor vela antes de continuar con esta reseña, con este análisis, porque no quiero arruinarte la película. Sin embargo, si ya has visto esta película, sigamos adelante y empecemos a analizarla. Como ya sabrás, Frozen es una película que habla sobre la historia de dos hermanas. Una de ellas, por ser diferente y tener habilidades que los demás no tienen y que los demás no comprenden, es aislada. Mientras que su hermana, que desde muy pequeña sabían tener una relación muy buena, se siente sola debido a que su hermana mayor se empieza a alejar de ella, pero no sabe muy bien por qué. Pues bueno, ya que viste la película, empecemos a analizarla y ver qué aprendizajes podemos obtener de ella. Lo primero que yo observo al ver esta película y el primer mensaje o aprendizaje que me deja es uno muy básico que nos puede servir tanto a niños como a adultos y es no tener miedo a equivocarnos. Si analizas la película, te vas a dar cuenta de que hubieron muchos errores por parte de muchas personas en la película, errores que les causaron dolor, errores que además lastimaron a otras personas. Sin embargo, creo que lo importante de esto y lo que nos enseña la película es que no tengamos miedo a equivocarnos. Claro que van a haber errores como los hubo en la película, pero esos mismos errores a su vez nos van a ayudar a crecer, a aprender. Y de hecho, la mayoría de los aprendizajes que vamos a poder extraer a continuación son debido a algunos errores que los protagonistas fueron cometiendo. Pero recuerda que una de las formas más importantes que tenemos los seres humanos para aprender es a través de los errores, es a través de equivocarnos. Así que ese es el primer aprendizaje que podemos sacar de esta película. Hagamos lo que hagamos, nos vamos a equivocar, pero esa es una oportunidad para crecer y para aprender. Así que ahí tenemos el primer aprendizaje de esta película. El segundo aprendizaje que también creo que es muy muy importante es aprender a manejar el miedo, no dejarnos dominar por él. Pues te darás cuenta que en un principio y en general muchos de los problemas que se desarrollaron después en la película se debieron al miedo a lo desconocido, al miedo a que Elsa fuera a dañar a su hermana. Ya he hablado del miedo anteriormente y ya deberás saber que el miedo es una forma de defendernos, una forma de evitar situaciones que nos puedan poner en peligro. Sin embargo, en ocasiones el miedo se sale de control y nos hace perder el control de nosotros mismos, que es lo que pasó aquí en la película. Entonces creo que es un aprendizaje bastante importante. La próxima vez que tus hijos tengan miedo de hacer algo, sería muy buena idea recurrir a esta película o a esta parte de la película como una forma de ejemplificarles que el miedo no es bueno si dejamos que nos controle. El miedo está ahí para advertirnos, ok, pero una vez que nos haya dado su mensaje tenemos que dejarlo ir y empezar a pensar con la cabeza y no dejando que el miedo piense por nosotros. El tercer aprendizaje que yo puedo observar en esta película es también bastante, bastante importante en especial para aquellos niños y niñas que están a punto de entrar a la adolescencia. Y es un aprendizaje que esta película nos ofrece, pero que muy pocas veces nos damos cuenta o más bien la confundimos. Todos hemos visto esa escena icónica donde Elsa empieza a cantar esa canción tan popular que todos hemos oído millones de veces. Y es una escena bastante bonita porque en esa escena ella se libera. Ella rompe las ataduras y empieza a ser quien realmente ella quiere ser. Sin embargo, ese no es el aprendizaje o por lo menos no es el aprendizaje completo. Pues si bien es importante que nosotros le enseñemos a los hijos a aceptarse como son, a quererse como son, a no dejar que la forma en la que los demás los juzgan impida que ellos sean libres, es una lección muy importante. Sin embargo, también tenemos que enseñarles la otra parte. Pues en el caso de Elsa, si bien fue muy bonito cuando ella se quitó todas estas cadenas que traía encima, te pregunto, ¿qué pasó después? Pues así es, se empezaron a desarrollar muchos, muchos problemas. Pero ¿por qué fue esto? Porque está bien ser libre, está bien ser quien uno quiere ser, pero también tenemos que tener en cuenta a los demás. Y en este caso ya no tuve en cuenta cómo sus acciones podrían haber afectado a los demás. Esto es algo que pasa muchas veces en la vida real. A veces nos queremos liberar, queremos romper con las cadenas, pero no nos ponemos a pensar cuáles serán las consecuencias para las demás personas. Y si nos ponemos a analizar un poquito más a detalle, vamos a ver que esta actitud de Elsa de importarle poco a los demás o de enfocarse solamente hacia ella, también fue movida por el miedo. Entonces regresamos al punto anterior. Esta primera supuesta libertad que ella demostró no era tal. Era simplemente ella superando una parte de su miedo, pero manteniendo otra. Pues a pesar de que ella se sentía libre, aún tenía miedo de ir y confrontar esas personas que ella quería. Prefirió alejarse y eso es miedo. Entonces este aprendizaje es muy importante. Enseñemos a los hijos que está bien ser libres, pero que lo mejor siempre es tener a las personas que queremos en mente y pensando cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás. Este aprendizaje es importantísimo, en especial cuando cometen acciones egoístas. Podemos utilizar esta película y esta parte de la película como ejemplo para decirle a los hijos, está bien que busques hacer lo que quieres, pero también ten en cuenta cómo van a afectar tus acciones a los demás y a ti mismo en un futuro. Esto nos lleva a nuestro siguiente aprendizaje, que es aprender a tener fe en los demás. Si recuerdas, habíamos dicho que Elsa realmente hizo todo esto porque tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? Tenía miedo porque creía que los demás no la iban a comprender, que los demás la iban a rechazar. Y esto estaba fundamentado en cómo todos reaccionaron cuando se dieron cuenta de realmente quién era. Sin embargo, al final de la película podemos ver nosotros cómo después de todo lo que se desató y todos los problemas que se causaron, la gente la aceptó, su familia la aceptó, su hermana siempre la aceptó. Y si ella hubiera tenido esa fe en los demás y esa fe en sí misma, muy probablemente no se hubieran causado tantos problemas. Entonces este es un aprendizaje muy importante que les podemos enseñar a los niños. Pues en ocasiones pasa que ellos hacen algo malo, por ejemplo, y prefieren callarlo o prefieren no decirlo o están viviendo algo difícil y prefieren mantenerlo en silencio o no compartirlo a los demás porque no tienen fe en que su familia los va a entender. Entonces puedes utilizar esta película y esta parte para darles ese aprendizaje. A veces tu familia se va a enojar cuando se dé cuenta de que hiciste algo o de que estás pasando por algo que no es lo más correcto. Sin embargo, hay que tener fe en que nos van a apoyar, que nos van a entender, que a lo mejor al principio se van a enojar, pero después van a terminar apoyándonos. Y esta es una lección muy, muy importante que te recomendaría que le enseñaras a tus hijos desde ya. Por último, veamos este aprendizaje que para mí es muy importante que se lo enseñes a los hijos. Y tiene que ver con el gran error que cometió Ana. En un principio de la película vemos cómo Ana conoce a este príncipe maravilloso que inmediatamente la enamora. Para muchos no nos sorprendió que eso pasara, pues estamos acostumbrados que en las películas suceda eso. Sin embargo, me encantó esta película porque nos demuestra que muchas veces esto no es así y que lo ideal es no caer en esa ilusión porque es lo que es. Al final de la película vemos cómo todo esto fue algo maquilado por una persona que se quiso aprovechar de la ingenuidad de Ana. Esto para mí es un aprendizaje enorme y que se lo debemos enseñar a todas las niñas y niños porque hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que caen en estos juegos. En especial cuando tienen poco desarrollo emocional o cuando tienen una gran necesidad de amor. Como era el caso de Ana, que no tenía a sus padres y que por mucho tiempo su hermana aparentemente la rechazaba. Hay que enseñarles esto. Y hay que enseñarles que puede ser que conozcan a alguien y que sientan algo muy bonito, pero que no se dejen llevar solamente por eso. Que no cometan el mismo error que Ana cometió. Pues debido a la falta de este conocimiento hay tantos y tantos problemas de pareja. Tanta y tanta violencia en las parejas. Tantos y tantos abusos. Entonces para mí este es un aprendizaje muy muy importante si no es que el más importante de toda la película. Porque lamentablemente en muchos otros medios como en telenovelas, en películas, nos quieren vender esa idea que tenemos que buscar a alguien que haga que se nos salga el corazón. Y que cuando lo encontremos nos rindamos a sus pies. Y esto es algo que causa muchos problemas. En especial en las personas más jóvenes. Pues bueno, ¿qué te pareció? Estos son los aprendizajes que yo considero más importantes y más sobresalientes sobre esta película. Si tú consideras que hay algún otro aprendizaje, por favor compártelo en los comentarios. Pues bueno, eso es todo de parte mía. Me despido, no sin antes desearte que construyas una semana llena de felicidad. Hasta la próxima.